Y finalmente, Guillermo Arechiga, quien fue el secretario de Movilidad y Transporte, mientras el transporte se quedó en esas condiciones, él ya regresó a la Cámara de Diputados, él era diputado y cuando el gobernador de Puebla le ofrece el cargo de titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, solicita licencia a su posición como diputado federal por el distrito número 9 en la legislatura federal, obviamente, solicita licencia, se viene a despachar en Movilidad y Transporte y bueno, ya ha regresado a su cargo, sin mayor problema, pese a que el transporte sigue como usted lo estaba viendo en su pantalla.